Hace un tiempo me dio por buscar unos auriculares inalámbricos para poder hacer ejercicios sin molestias ninguna, ya que no hay cables de por medio. Entonces me decidí a buscar unos buenos. No quería unos de 10€ ni de 20€, quería algo de calidad, que tuviera una buena autonomía. Y de repente encontré estos, Leader Pro. Así que decidí comprarlos y hoy os traigo el unboxing. La caja, como bien veis, es muy simple. Por detrás vienen algunas especificaciones. Bien, la caja se abre de esta forma. Quitamos ese cartón y tiramos de aquí. Lo primero que nos encontramos es una guía de usuario en diferentes idiomas. Aquí está el estuche con los auriculares, lo vamos a dejar para después. Y por último, una cajita. En la cajita nos encontramos con el cable de carga de USB a micro USB y diferentes adaptadores para los auriculares, dependiendo del tamaño de tu oreja. Ahora vamos con los propios auriculares. Tienen una especie de estuche de aluminio. Aquí tenemos el puerto de carga, junto con el LED indicador de la batería. Este estuche tiene una batería de 600 mAh que nos permite cargar los auriculares en cualquier lado. Tiene un cierre imantado. Los auriculares vienen con un plastiquito que impiden que se carguen durante el viaje. Una vez los quitamos, al colocarlos en el estuche, se empiezan a cargar. Aquí están los LED que hemos dicho antes. Quitamos el otro plastiquito y ya están los dos cargando. Una de las primeras cosas que nos pide el manual de instrucciones es que cargamos los auriculares antes de usarlo. Bien, para conectarlo lo primero que vamos a hacer es ir a ajustes. Nos vamos a Bluetooth. Encendemos el Bluetooth. Ahora cogemos los auriculares. Los abrimos. Los sacamos de la caja. Esperamos a que se sincronicen. Y ya nos aparece. Nos los colocamos. Y los conectamos. Ahora ya podremos poner nuestra música favorita. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Así que si te ha gustado dale a like, suscríbete y comenta. Adiós. My life is a party If my home is the club I party like a rockstar, dance until I drop. My life is a party If my home is the club, my stage is the dance floor, myct.. Never stop, stop. Gracias.